Música Música Por tu preguntando Música 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 Y vemos que voy pasando Se sabe que esto pesa Porque ella está pegando Y ella le hagas a ti Así va pegando Donde se viene goceando Por esas tierras tan bellas Decida cuando ha muerto Que pase en cada morena Y a mi sueño acariciando pensar Canta por el reino Ahora viene a buscar La cama de Invernales Paso a los días ganando También a Dios de los fans A ver si no me encuentran preparadas Reveñar mis males Caminos de riqueza Y vemos que voy pasando Se sabe que esto pesa Porque ella está pegando Díganme que no es amor Y voy La vacuna de Invernales La vacuna de Invernales La vacuna MToden La vacuna de Invernales Quedan ¡Gracias!